Hace unos días comentábamos sobre una especie de tensión dentro del corazón de Cristo. La tensión entre la humildad y la caridad. ¿En qué sentido? En el sentido de que la humildad pide ocultamiento y la caridad muchas veces reclama visibilidad. El mismo Cristo estuvo oculto muchos años en la más perfecta humildad de Nazaret, pero después fue visible y su voz se dejó escuchar en las plazas de los pueblos y su mirada bañó de amor a las multitudes. Sus manos tocaron el dolor de nuestros cuerpos, sus palabras sanaron las heridas de nuestras almas. O sea que hay como una especie de tensión entre la humildad y la caridad. Pero el Evangelio de hoy, del capítulo número 12 de San Mateo, nos presenta otra especie de tensión que esta vez tiene que ver con la sola caridad. Una vez que los fariseos determinan que Jesucristo debe morir y ese plan lo llevarán hasta el final, la tensión en el corazón del Señor. Porque por una parte, Él quiere estar disponible para todo aquel que lo necesite, pero por otro lado, esa disponibilidad puede significar que sea un blanco muy fácil para los que quieren acabar con Él. Y de esa manera, la obra de bondad que está realizando queda interrumpida. Esto que estoy contando de Cristo me hace recordar a un gran obispo de la antigüedad cristiana en el norte de África. Estoy hablando de San Cipriano, obispo de Cartago. Cuando llegó una persecución brutal de parte del Imperio Romano, que por supuesto tenía dominio en esas costas de África, Cipriano se encontró en una situación muy semejante a la que estamos describiendo en esta homilía. Porque, por una parte, Él sabía que era necesaria su presencia para asegurar la continuidad de la fe cristiana, tomando decisiones estratégicas, fortaleciendo la formación de muchos sacerdotes todavía demasiado jóvenes, alentando y alimentando con su doctrina a muchos cristianos. O sea, en ese sentido, era necesario que Él siguiera viviendo, y para eso tenía que ocultarse. Pero, por otro lado, el ocultamiento del obispo podía ser visto por algunos, y así fue visto, de hecho, por algunos, como una especie de cobardía o de comodidad. Porque si el obispo se esconde en el momento de la persecución, entonces, ¿qué podemos esperar del resto del rebaño? Bueno, ¿qué es lo correcto? ¿Ocultarse para dirigir estratégicamente y alimentar y fortalecer al pueblo? ¿O ser visible demasiado pronto, ser eliminado, y que entonces se cumpla lo que dice la Escritura? Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. ¿Qué debe hacerse? ¿O por preguntarlo de una manera un poco más dramática? ¿Cuál es el momento adecuado para la muerte de un obispo mártir? ¿Cuál es el momento adecuado para presentar la cara y morir? ¿Cuál es el momento adecuado? Porque demasiado pronto significa simplemente que el rebaño queda completamente descuidado, y entonces el desastre se cierne sobre la crey. Demasiado tarde y entonces el rebaño queda escandalizado por el antitestimonio y entonces se enfría en su fe. ¿Cuál es el momento justo? Eso mismo lo vivió Cristo. ¿Cómo puedo yo al mismo tiempo sanar a las personas que tienen tanta necesidad, pero no ser tampoco un blanco tan fácil para las estrategias perversas de los fariseos y de los que buscan mi daño? Ese drama, que es un drama dentro de la caridad, y que es un drama que tuvo el corazón de Cristo, finalmente encontró respuesta sólo en un lugar, en la cruz. Efectivamente, en la cruz, al mismo tiempo, Cristo es aquel que a todos ofrece salud y es aquel que, entregado en manos de sus enemigos, sin embargo puede hacerle bien a sus amigos. Oye lo que acabamos de decir. Cristo en la cruz es aquel que, entregado en manos de sus enemigos, todavía puede hacer todo el bien a sus amigos. Es una de las maravillas de la cruz y lo que ha aparecido en este capítulo 12 de San Mateo muestra cuán profundamente ese misterio de la cruz acompañó toda la vida del Señor. A Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.